Se puede intentar hacer canciones, el hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar aunque quisiera, yo no pude Crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y debo de ser adiós No, 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 no si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría, no, sufriendo por todo el recuerdo, viviendo de remordimiento, ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré porque ese viernes yo intenté quererte y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti que yo aprendería a amarte como tú lo hacías y hoy debo decir adiós no, 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 no me duele que te dejo con la pena y el dolor soñando que estés bien y que ves de tu vida lo mejor como conmigo hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré porque se vio que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti que yo aprendería a amarte como tú lo hacías pero debo decir adiós no, 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 no Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estén honestos Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estén honestos Y al final ni te lo merecías Se lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no, podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón, pa' andar hablando de mí Ay amor, qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran los pobres Te viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedó grande Ay a ti te valió madre Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me caí lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo y después tú Si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú Ahora siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Quiero caminar con la luz apagada Sin sentir que debo fingir como estoy Quiero andar descalza por toda la casa Y llorar la pena allí en mi habitación Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me haga añicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Y 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 aunque sea un momento Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Hoy Quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme para de limpiarme Déjame caer Que hoy quiero perder Déjame quedarme sola Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me haga añicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Déjame llorar la pena Déjame sentirme viva Me fuiste acostumbrando A que el café en la mañana Siempre supiera amargo A que los días de lluvia Se nos hicieran largos Tú convertías en negro Todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando A discutir por las tonterías Que no importaban Que aunque tuviera yo la razón Igual te la daba A que las rosas son solo espinas Que se te clavan Y ahora estoy bailando Sonriendo Silbando Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Ya no hay perros que ladren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida Abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa Estás en tu mejor etapa Ay, quiérete Sacúdete Que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando Ay, sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Ella, la que te enreda en sus pisadas Con su sonrisa en primavera Y sus ojos que la delataban Yo me acerqué y me pegué Porque sentía a la vez Que su mirada me hablaba Lo que no me decía Ella esperó a que apaguen las luces Y yo quería encenderle la vida En esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay no te vayas ahora No Si en esta boca te volvías tan loca Si achicabas tu miedo Te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Ay no te vayas ahora Te di de la que enchula Y no me sacas de tu mente Cuando somos tú y yo En contra de la corriente Dices que no puedes ni decir lo que sientes Estoy pa' robarte delincuente Y lo malo es que te gusta No seas injusta Ojitos que delatan No me asustan Es a mí la que busca Uff Ojalá te me luzcas Uff Si Si yo siento lo que sientes No te cohibas Si yo sé Si en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quemaba la ropa Me decías te quiero Ay no te vayas ahora No te vayas ahora Si en esta boca se volvías tan loca Si achicabas sus miedos Se olvidaba de cosas Que no llenan de frenos Ay no te vayas ahora Yo no te espero pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero yo te lo hago más bueno Yo no te espero pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Yo sé que tú tienes un ego Pero conmigo va de nuevo Si en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay no te vayas ahora Si en esta boca te volvías tan loca Si achicaban tus miedos Te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Ay no te vayas ahora Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré 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 Porque tu voz no está en la casa Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Y como no Si eras mi todo Y como no García García En calle Lidia, tú jugando a la pelota Siempre sintiéndote algo loca y algo rota La más pequeña de los tres y la más cuerda Muchos creen que yo la tengo clara y que sé a dónde voy Y aún en el espejo muchas veces no sé ni quién soy Quiero bajarle a este tren por un momento, pero no puedo Y mirar a los domingos con mi viejo, que fueron buenos Voy, soltando lo que pesa, voy, sanando mi cabeza Estoy, con quienes me interesan y tengo en mi esquina los más bravos Aunque sean menos, uh, aunque hoy seamos menos Tengo miedo de perderme en esta ola de ficción Tengo miedo de morirme en un avión A volverme una artista de cartón A beberme todo el ron y a cabo en redes haciendo un buen papelón Tengo miedo de que mi familia ya no llame Porque de seguro Gany está de viaje Tengo miedo de perderla a ella Que se lleve al perro y no dejen huellas Ay, y cada día lo repito Todos los caminos condesen a Puerto Rico Para las giras donde sea mi alojo Para la vida una humaca en cabo rojo Quiero bajarle a este tren por un momento, pero no puedo Y mirar a los domingos con mi viejo, que fueron buenos Voy, voy, soltando lo que pesa Voy, sanando mi cabeza Estoy, con quienes me interesan Y tengo en mi esquina los más bravos Aunque sean menos, uh, aunque hoy seamos menos No me importa, no García, cierra los ojos y agradece porque sabes De dónde vienes, pero a veces se te olvida Dónde has llegado y lo cabrón Que ha sido el viaje Hoy está nublado, el día no ha empezado Y yo sin querer salir No lo había pensado Pero he despertado Con ganas de huir Y aunque parezca que yo soy de acero Y que a nada yo le tengo miedo Hay días que solo quiero pisar el suelo A veces quisiera que mi vida fuera diferente Porque tengo heridas que no sanan fácilmente Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro oscuro Mañana todo pasará Te lo aseguro Si yo quiero estar así Si eso te jode a ti Pues cierra la puerta Voy a pensar en mí Voy a quedarme aquí Tu esfera que vuelva Sin buscar a nadie Sin tener consuelo Sola en el suelo Hoy me falta el aire Y aunque pasa que no A veces quisiera que mi vida fuera diferente Porque tengo heridas que no sanan fácilmente Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro oscuro Mañana todo pasará Te lo aseguro De bien, de bien, de bien a mal Déjeme tranquila que hoy solo quiero llorar De bien, de bien, de bien a mal No importa quien llame yo no pienso contestar De bien, de bien, de bien a mal Mañana todo pasará Mañana todo pasará Te lo aseguro A veces quisiera que mi vida fuera diferente Porque tengo heridas que no sanan fácilmente Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro oscuro Mañana todo pasará Mañana todo pasará Te lo aseguro Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y yo estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Te lo agradezco Y lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Hiciste lo que más me convenía Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Y se lo agradezco Y se lo agradezco Hiciste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lloraste lo que logran los cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Que lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte A ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Llegaste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Llegaste lo que logran los cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, este amor a ti te quedó grande Tú convertías en negro Todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando A discutir por las tonterías Que no importaban Que aunque tuviera yo la razón Que aunque tuviera yo la razón Igual te la daba Aquelas rosas son solo espinas Que se te clavan Y ahora estoy bailando Sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Ya no hay perros que ladren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes Para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida Abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa Estás en tu mejor etapa Ay, quiérete Sacúdete Que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando Ay, sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que me va, me va, me va Desde que tú te has ido Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado en nada y es mi amor No hay mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Te lo agradezco Te lo agradezco Ay, a ti te valió madre Te lo agradezco Te lo agradezco Te lo agradezco Ella esperó Ella esperó a que apague las luces Y yo quería encenderle la vida En esta boca En esta boca Tu mirada de fuego Me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora No Si en esta boca Si en esta boca Si achicaban tu miedo Te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos De frenos Ay, no te vayas ahora Yeah Te di de la que enchula Y no me sacas de tu mente Cuando somos tú y yo En contra de la corriente Dices que no puedes Ni decir lo que sientes Voy pa' robarte delincuente Y lo malo es que te gusta No seas injusta Ojitos que delatan No me asustan Es a mí la que busca Uf Ojalá te me luzca Uf, sí Si yo siento lo que sientes No te cohibas Si yo sé Que en esta boca Te volvías tan loca Tu mirada de fuego Me quemaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora No te vayas ahora Si en esta boca Se volvías tan loca Se achicaban sus miedos Se olvidaba de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Yo no te espero, pero Déjate el cuento Te paso merodeando Donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero yo te lo hago más bueno Yo no te espero, pero Déjate el cuento Te paso merodeando Donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero conmigo va de nuevo Si en esta boca Si en esta boca Te volvías tan loca Tu mirada de fuego Me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora No Si en esta boca Te volvías tan loca Si achicaban tus miedos Te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora No te vayas ahora